En el Teatro de la Paz se llevó a cabo la edición 2022 de la entrega del certamen estatal 20 de noviembre y que tiene como propósito reconocer y estimular la producción artística y cultural en el Estado. Quiero convocar a la comunidad artística y cultural a que sigan integrando sus proyectos a los de la Secretaría de Cultura que me honra encabezar y que enrevesemos las cláusulas de la convocatoria de este premio 20 de noviembre tal como me lo ha solicitado. La idea es que participe el mayor número de artistas y creadores y que se reconozca no solo su talento, sino también su alto valor para nuestra sociedad, para que sean parte de la construcción de esta nueva era a la que nos ha llamado nuestro gobernador. San Luis Potosí es una tierra generosa que nos ha dado grandes frutos artísticos y culturales. Los premios se entregan en diversas disciplinas como literatura, premio Artes Visuales Raúl Gamboa, Composición Musical y Premio Danza Contemporánea Lila López, entre otros. Uno de los galardonados habló sobre la importancia de este evento y la motivación que los lleva a participar. San Luis Potosí es un estado donde hay y siempre ha habido enormes talentos en todas las disciplinas. Agradezco también a la Secretaría de Cultura, al gobernador Ricardo Gallardo por hacer esto posible y sobre todo y de manera muy especial a toda mi familia, porque sin ellos yo simplemente no soy. Ante un teatro de La Paz abarrotado, en este certamen se hizo entrega también del Premio Estatal del Deporte, en donde varios de los ganadores en diversas disciplinas deportivas recibieron su reconocimiento. Por parte del deporte convencional y deporte adaptado, es decir que nos enseñan que con disciplina y con trabajo se rompen barreras, que son un ejemplo de disciplina, que son un ejemplo de tenacidad y que nos inspiran. Felicidades por sus logros. En su mensaje, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, afirmó que el deporte y la cultura serán temas prioritarios en la administración que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Indistintamente de los motivos para la creación de estos premios, ha sido en este gobierno quien ha priorizado la actividad deportiva y cultural como un medio de expresión pacífica de los potosinos y de las potosinas. Por lo que hoy, en este significativo momento histórico, es necesario realizar un esfuerzo común para asegurar que las nuevas generaciones rechacen las formas de conflicto y emprendan decididamente el camino de la paz y la sana convivencia con espíritu de apertura a los valores culturales, intelectuales y de respeto a las tradiciones de todos los demás. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.